Y vean el Pinky Toy que vamos a rifar en este video ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Cómo están aquí Papi Toys? En un video más y al parecer este es el último video ahora sí de toda esta serie en la que estuvimos consiguiendo la colección de Funky Punky Como lo leyeron en el título, afortunadamente y gracias a muchos colegas que están en todo esto del coleccionismo, que la verdad es una comunidad muy muy chingona Pude conseguir los dos Pinky Toys que me faltaban Si ustedes no han visto esta serie que hemos estado creando entre todos nosotros, ustedes junto conmigo, los invito a que vayan a ver los videos Voy a dejar los links en la descripción para que se vayan a dar una vueltecita y se pongan al corriente porque la verdad nos costó muchísimo poder completar la colección Y obviamente no vamos a poner la colección así fa 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 de una, sino que vamos por partes, vamos por partes Porque obviamente si hay un video de Funky Punky no podemos quedarnos sin abrir unos hermosos voila Y el día de hoy para culminar con esta serie vamos a abrir uno de cada sabor Así es tenemos chocolate, cajeta y vainilla Los tres sabores que nos estuvieron acompañando a lo largo de estos videos Obviamente lo jerarquicé porque mi favorito definitivamente son los voila de chocolate Después siguen los de cajeta que me gustan, tienen un buen sabor Y al final pues los de vainilla que pues son para gente con gustos un poquito peculiares No pero de verdad gracias por haberme acompañado en esta aventura Llegamos a 7000 suscriptores con estos videos Hemos estado tocando mucho retro, por ahí hay un top de coleccionables, hay un top de productos de antes La verdad creo que todo esto la está pegando muy bien Y yo voy a seguir trayéndoles obviamente contenido de calidad Pero no me voy a enrollar más Que por cierto les recomiendo quedarse al final porque por ahí les tenemos una sorpresa Que en verdad les va a gustar mucho y tiene que ver con un pinky toy Vean nada más tremendo display que me armé aquí La verdad se ve cool no, se ve muy bonito aquí todo acomodado Y pues obviamente nos la pasamos como les digo de lujo en toda esta serie Vamos a abrir los primeros que tienen que ser de vainilla Porque les digo vamos del que menos me gusta al que más me gusta A ver que nos sale, imagínense que nos saliera otro pinky toy en uno de estos voila A ver vamos a ver que nos sale en este Vamos a ver tenemos Funky, oh Funky Perfecto, muy bien para cerrar esta hermosa serie Un Funky, estaría bien cool que nos saliera uno de cada uno Funky, pinky toy y pickups para culminar Como se debe estos videos Pero bueno tenemos un funky, vamos a dejarlo aquí La verdad tenemos ya muchos funky cerrados Pero pues ya veremos que hacer con todos ellos Si son muchos eh, creo que tengo ya como 10 Pero a ver vamos a abrir los de cajeta Y pasa a la pasarela ahora el voila de cajeta Este voila creo que fue el más polémico en toda esta serie Más que nada porque había mucha gente que decía que en los de cajeta salía el pinky toy Que en los de cajeta salían los funkys Total que en los de cajeta te podía salir la lotería incluso No sé, había muchos rumores Y al final pues desmentimos todo porque nos salieron pues las cosas variadas Era muy aleatorio, no tenía que ver mucho el sabor Quizá el lote si Pero pues bueno, creo que es mucho más de suerte De traer una buena vibra y decir me va a salir un pinky toy y te sale Porque la verdad si la estuvimos armando eh Entonces vamos a abrir estos voila de cajeta A ver que suerte tenemos con estos últimos voila de cajeta Vamos a despedirlos como se debe Es más, canción épica Listo, creo que dejé el tiempo suficiente para la canción Y tenemos en estos voila unas pickups Bien, no pasa nada, nos tenía que salir pickups en el último video Obviamente no nos podíamos ir sin que nos salieran estas pickups Que nos estuvieron haciendo la vida imposible durante todos los videos Porque así como te podía salir un pinky toy o un funky Pues las pickups como todos sabemos Eran lo que más pues porcentaje tenía de que te saliera en un empaque Entonces pues bueno, le damos la despedida a estas pickups No las voy a dejar aquí porque vean están llenas como de cajeta Y vamos a abrir ahora si los de chocolate Momento épico porque ahora va a entrar a la pasarela El que para mí fue el empaque creo que más compramos Y que aparte es mi sabor favorito Como siempre se los digo Los voila de chocolate Y pues vamos a abrirlos Vamos a despedir estos hermosos voila Que también nos estuvieron acompañando alrededor de esta cacería Y creo que desde aquí ya se ve Tenemos pickups No pasa nada Voilas de chocolate Creo que no viene otra cosa Nos tocaron doble y triple incluso en un video ¿Se acuerdan? Eso estuvo la verdad muy muy chido Y pues bueno Unas pickups más Voilas de chocolate Voilas de vainilla Y voilas de cajeta En verdad gracias Voila Muy seriamente Gracias por traernos estas colecciones de regreso Eso nos la pasamos neta Muy muy chingón Todos con estos videos Ese es un verdadero hombre Y ahora si pues sin más Vamos a recoger todo esto Y vamos a revisar Toda la colección de Funky Punky 2021 Pausa repentina Únicamente para recordarte que Este eres tu Antes de darle like al video Y suscribirte al canal A la noche tenemos una fiesta Entre mi culo Tuchoto Y este eres tu Después de dejar tu poderosísimo Like en el video Y suscribirte a este mamadísimo canal Este wey dice Que patada de kakuro No Patada mexicana Y te vas a tomar por culo También tengo instagram Así que ya sabes No te obligaré a nada Pero tu conoces En que bando te gustaría estar ¿Verdad? ¿Verdad? Y para empezar Tenemos la colección Entera de pickups De la 1 a la 42 Las decidí poner de este lado Con el número Para que ustedes puedan Justamente cerciorarse De que son las 42 tarjetitas Y pues nada Fue una travesía También completarlas Aunque pareciera Que son las más fáciles Pues no La verdad no es así Son creo que igual de difíciles Que los Pinky Toys Y que los Funkys Bueno no La verdad no son tan difíciles Como esos Pero si tienen su grado De dificultad O sea nosotros abrimos Como 50-60 bolas Y al final En el último video Pudimos apenas Completar la colección O sea no es tan fácil Y para quien no se acuerde Pues aquí está el empaque Que traían las pickups La verdad está muy muy cool Como pueden recordar Trae aquí la imagen De dos Funky Ponky Dice aquí tres pickups Y pues venían tres tarjetitas Obviamente en cada empaque Por lo que sí Puede que suene Les digo a que es fácil Completarlas Sin embargo Hay unas que son más difíciles Que otras Pero bueno Eso ya sería otro tema Sin embargo Me encanta esta colección Vamos a ver rápidamente No sé Vamos a sacar al azar cualquiera Por ejemplo esta Esta es la número 21 Tiene a dos de este lado Y a la vuelta Traían una frasecita cool Que dice Ha salido del grupo Ahí si quieren Pónganle pausa Y échense todas las frases La verdad no creo leerlas todas Pero a ver Una más Por ejemplo Acá está Richie Que es de mis favoritos Este está cool Vean Me salí de la cámara Este está cool Tiene a Richie ahí Con sus lentes de sol La verdad se ve muy muy chido Y no sé Tenemos mucha variedad La verdad hay muchos personajes Acá tenemos a Skycat Que también es de los consentidos Que parece que tiene un pañal En la cabeza Y acá tenemos por ejemplo ¿Dónde estaba? Estaba Sultán por acá Acá está Este me gusta Vean Este tiene a Richie Y a Sultán Acá como no sé Al estilo rapero hardcore La verdad se ven muy muy chidos Y de hecho Este es el arte Que traen en los Pinky Toys Bueno más bien Esta vestimenta Es la que traen en los Pinky Toys Entonces ahorita Vamos a ir para allá Pero les digo De entrada Las pickups son una chulada La verdad es que también Son una muy buena colección Así que si les salen pickups No se desanimen La verdad coleccionenlas Están muy muy chingonas Y pues vamos a pasar A revisar los Funkys Y después de las pickups Pasamos a revisar los Funkys Estos llaveros como de goma Pues suave Que la verdad también Tienen un detalle increíble Creo que soy muy fan De los Funkys Antes de que nos saliera Un Pinky Toys De hecho Tuvimos varios Funkys Y la verdad es que yo quedaba Maravillado Saben O sea son llaveritos Que puedes colgar Prácticamente en todos lados Los puedes poner en tu mochila Te los puedes llevar Nada más como coleccionables Ponerlos en tu cuarto ahí Porque como son planitos Pues los dejas ahí La colección entera La verdad se ven muy muy chidos Y también pues les voy a enseñar Un poquito el empaque Como ustedes recuerdan Nos salieron varios ya cerrados Que pues yo dije Si completo los Funkys Pues prácticamente Ya no abro los demás ¿Para qué los abriría? Los Funkys les digo El empaque está muy muy chido Tiene a Ruff Tiene a Lenny Aquí dice que trae un Funky Y pues trae el logo de Wallah Y por cierto Bueno La promoción se llama Pinky Pau Pero la verdad es que Todo el mundo les dice Funky Punky Entonces solamente fue como Por cuestión de derechos Ya lo habíamos platicado Pero como les digo Esta colección de 6 Funkys La verdad también está Muy muy chida Tienen detalle muy bonito Los colores Mantienen todo el estilo Que tenían los llaveros Pues anteriores ¿No? De todas las colecciones Donde hubo incluso tazos Y varias cosas más Pero pues creo que Lo que queremos ver todos Son los Pinky Toys La verdad estoy muy emocionado Por mostrarles La colección completa De los 5 Pinky Toys Están bien chingones Neta Pero antes quiero recordarles Que le dejen su like A este video Porque se ve una dinámica Muy buena Y pues nada Cerramos el tema De los Funkys Vamos a revisar Los Pinky Toys Yo creo que voy a Vamos a dejar las tarjetas Aquí Es más Vamos a dejar todo Para que se vea chido Para que vayamos viendo Cómo fuimos completando todo Primero fueron las Pickups Luego fueron los Funkys Y al último La colección Que para mí es la más difícil Que pues son los 5 Pinky Toys Entonces Vamos a traerlos Y como ustedes recordarán En los últimos videos Nos salieron los 3 Pinky Toys Que tenemos aquí De este lado Tenemos a Richie Que es mi favorito Ya les dije Que este para mí Es el mejor Pinky Toy Creo de todos Ahorita vamos a revisar los 5 Pero vean O sea a mí me encanta Este personaje Con sus tonos rojos Su capucha negra La verdad está muy muy chido Y también nos salieron En el último video Justamente a Monty Que también está muy padre Vean los colores amarillos Con el naranja El azul Y sus audífonos Que trae Estos heads Que trae puestos La verdad están muy muy chidos Ya lo habíamos revisado también Creo que este es de los mejores En cuanto a estética O sea es el que mejor se ve Creo colgadito Y por último Nos salió Dots Que este también es uno De los favoritos De los Funky Punky Creo que a mucha gente Le gusta este personaje Y vean lo cool De este es que trae Un cubrebocas Recuerden usar su cubrebocas Todavía Todavía nos acaba esto Trae una sudadera morada La verdad también Luce bastante bien Los ojos verdes El tono amarillo Todo está muy bien también En este pequeño Funky La verdad están muy chidos Los Pinky Toys Mucha gente se quejaba De que pues obviamente No tengan el detalle De un llavero Como los que teníamos Antes que canjeabas Pero recordemos Que estos llaveros También los teníamos En ese entonces Que eran los más pequeños Y no le piden nada A los de antes De hecho creo que hasta Tienen mejor calidad Que algunos de los que salieron En ese entonces Y pues me gustan mucho Pero vamos a pasar A lo que quieren ver Porque adivinen A quien conseguimos Hoy A SkyCat primero Vamos a revisarlo La verdad este es de los Consentidos De los Funky Punky De los favoritos De esta colección Seguramente Y al mismo tiempo Muchos decían que era De los más fáciles Entre comillas Porque bueno A mi no me salió Pero vean Vamos a compararlo de hecho Con el Funky Que tenemos de este lado Y es que Los dos juntos Se ven espectaculares Ya no comparamos Algunos llaveros Por ejemplo Richie también Tiene su Funky Pero SkyCat Es un personaje Creo que icónico En estas colecciones No podían dejarlo fuera Obviamente En Funky En Pickups Y en Pinky Toy O sea tenía que estar El triplete completo Y la verdad estoy muy feliz De haberlo conseguido Les digo Dicen que es de los más fáciles Pero para mi no fue fácil Aunque si he visto En varios videos Que a la gente Le sale primero este Este era como de los más Casuales Que al principio Cuando apenas la promoción estaba Pues le salió este personaje Pero bueno Al final estoy muy feliz De haberlo conseguido Y adivinen Quien sigue Para completar esta colección Y hacer un momento épico Vamos por el que sigue Dejamos a SkyCat De este lado Y ahora vamos Con el siguiente personaje Que creo que es de los más Memorables también De esta colección De Funky Punky Desde que nosotros Estábamos pues pequeños Y es nada más y nada menos Que Sultan Aquí con un estilo Con una hoodie Pues verde Y sacando la lengua La verdad Este es de los personajes Creo que también Más queridos De todo Funky Punky Este para que vean Creo que si es un poco Más complicado que SkyCat Incluso que Richie Y que Monty Porque Monty y SkyCat Vi que eran los que más salían Ya después costaba igual De trabajo Dot Y también Richie Era muy complicado Pero creo que Sultan También tiene ese nivel De dificultad De que te salga No es tan común Pero veanlo El detalle también Está buenísimo Aquí por ejemplo Este me salió como pintadito De ahí de la lengua Pero no pasa nada Lo que queríamos Era completar esta colección Y se logró Vamos a ponerlos A los cinco juntos Veanlos Son chuladas Chuladas de Pinky Toys No mostré el empaque De hecho lo traje Porque lo iba a mostrar Pero bueno Este es el empaque En el que salían Los Pinky Toys Aquí dice un Pinky Toys También tiene la leyenda De Wallah De Pinky Pau En fin Tenemos colección Completa ¿Cómo la ven? Está bien chida ¿No? Se rifa demasiado Esta colección Te trae toda esa nostalgia Y al mismo tiempo Pues se vuelve como Algo Es una adicción Es una adicción prácticamente Compras un Wallah Lo hicimos en el primer video Compramos creo que 18 Wallah No me acuerdo Fueron demasiados Y de ahí Abrí los Funkys Abrí las Pickups No nos salió ningún Pinky Toys Pero dije Señores Si ustedes dejan su like Vamos a seguir Y vamos a completar Esta colección La neta Les siguieron dando Un buen de apoyo A estos videos Y entonces Pues yo lo menos Que podía hacer por ustedes Era traerles Todos estos videos Y la verdad Llegó un punto En el que me resigné Y dije Yo creo que ya no voy a conseguir A SkyCard y a Sultán No creo que me salgan Y entonces La banda les digo Se portó muy chida Y en Facebook Me los ofrecieron Y dije ¿Sabes qué? Tráelos para acá Tráetelos para el canal De Papi Toys Porque tenemos que hacer Un video con la colección completa No va a ser en vano Esta serie que armamos Y pues al final Aquí está el resultado ¿Vieron cómo me salió Ese discurso súper chido? Me salió a la primera Y en la primer toma No tuve que cortarla Bien ahí Pero este video todavía no acaba Tenemos más sorpresas Porque les dije Que iba a haber una dinámica Y se los voy a cumplir Adivinen ¿Qué tenemos aquí para rifar? Bueno ya vieron Que es un Pinky Toy Pero vean nada más Lo que vamos a rifar En el canal A Richie hermanos Nada más y nada menos Que a un Richie Les digo Es mi personaje favorito Este es complicado Entonces creo que Es un muy buen premio Vamos a estarlo rifándolo Si llegamos primero A los mil likes En este video Así que dejen su likezote En el video Comenten cuál es Su Funky favorito Su Pinky Toy favorito Cuántos llevan Si a lo mejor Ya completaron la colección En serio Skycat se está cayendo A cada rato ¿Qué quieres Skycat? Y entonces bueno Este Richie se va a ir Nada más y nada menos Que a las manos De algunos de ustedes Que neta han apoyado Bastante estos videos Dejen su like Les reitero Suscriban Si aún no se han suscrito Al canal Y también Váyanse a Instagram A seguirme Porque seguramente Esta dinámica La vamos a hacer Mediante Instagram Para que estén pendientes Ya hicimos dos en YouTube Hicimos una en un en vivo Una en un video Rifamos varios Funkys De hecho que ya se fueron A sus destinos Ahí cuando ellos Les lleguen sus pedidos Bueno sus paquetes Nos van a estar mandando Fotografías Para poder subirlas Y que vean que todo es legal Porque la neta Ustedes han apoyado Estos videos Y creo que es la manera En la que yo puedo Pues regresarles Todo ese karma Y toda la buena vibra Que me han mandado Y pues este Richie Se lo va a llevar A alguno de ustedes Y yo creo que incluso Le vamos a meter Algunos Funkys Y algunas Pickups Para que estén por allá Pendientes en Instagram Me encuentran como Papitoys Igual que en el canal Y pues nada Vamos a dejar Con esta epicidad Este video Vean que ironía Teníamos 3 Pinky Toys Y ahora tenemos hasta 5 Tenemos uno de sobra Pero se va a ir A la casa de alguno de ustedes Muchas gracias Por haberme acompañado En estos videos Y en esta serie Estén pendientes De lo demás Que se viene Que neta Se vienen cosas Muy muy chidas Muchas gracias En verdad Ya somos 7000 suscriptores Sigo sin creerme La vamos creciendo Rapidísimo Y pues nada No me enrollo más Buenas vibras Y muchos monos Bye Chau 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 Chau